¡Buenos días, Masía! Hoy amanecí con ganas de besar a tu tía. Y es que esta horda no ha sido gorda, pero tu tía sí que me la pone gorda. Tiras la granada falsa y cuando salga el humo, desapareces. Como los magos. En plan Jesús de Cristo, ¿sabes? ¡Mira, mira, mira! ¡Hasta la pista, baby! ¡Hasta la pista, baby! ¡Hasta la pista, baby! ¡Se le vio! ¡Se le vio! Tienes que mejorar el truco, Bruno. ¡Bruno! ¡Hasta la pista, baby! ¡Hasta la pista, baby! Tiene que hacer más rápido. ¡Hasta la pista, baby! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Me siguen los pájaros. ¡Qué bien! ¿Qué cojones? ¿Está haciendo zigzags? ¡Va patinando! O sea, yo estoy flipando. Hoy las gallinas van drogadas, ¿eh? ¡Mira, mira! ¿Y esta gallina? ¿Está planeando? No sé dónde están, ahora mismo. Compramos carros y camionetas viejas para desarmar. ¿Por qué me puedo ponerle...? Cuidado, que voy conmigo. ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé, se me ha bugeado a muerte. No, ¿tú sabes lo que es el lag? ¿Te lo han explicado alguna vez? Laura ha muerto... Ayúdanos. ...gusano. Eso quiere decir que ha habido un agujero de gusano en el que se ha abierto una brecha trimensional y en el tiempo en el que una zombie ha golpeado, yo ya estaba fuera porque estaba en otra línea temporal pegado y yo ya no estaba. Y de repente la consola se ha abierto porque se ha desconcertado la línea temporal y yo he muerto. Cuidado, que voy con... ¿Qué? Hay un caillú. Hay un caillú. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo salta? ¿Cómo salta? ¿Cómo hace eso? Que se le ha doblado los abdominales. Yo también quiero que se me doblen los abdominales. ¿Cómo salta y hace así? Ha perdido una vida. Hace así y se le doblan los abdominales. Mira, mira. ¡Qué guay! Ay, se están pegando entre ellos. Creo que han discutido, ¿eh? Creo que la rubia se iba a liar con el moreno este o con la pelirroja y el moreno se metió en medio. ¿Perro? Que se iba a liar con el perro. Sí. Ay, Jesús de Cristo bendiciendo la cárcel, tío. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Pero si te mantiene el dolor de cabeza. Sincer, no sabes la pirueta que acabo de hacer con la bicicleta. Te has hecho daño, ¿no? Me he hecho daño. Mira arriba, mira arriba. Pone, pete. Voy a cambiar el pete. Voy a poner tetas. No, no cambies el pete. Aquí me gustan más las tetas. Ay, mi chicle. Mira, mira. Pelea de... Eh, pelea de dioses. Me ha pegado algo un grito. Y creo que ha sido un admin. Sí, seguramente. Pero ya dije ayer que estos no se acuerdan que estoy acostumbrada a jugar juegos de terror. Que soy terror player, enjoyer. Me asusto más porque de repente me aparezca una gallina enfrente porque me den un grito. Coño. Se viene la moto. ¡Moto nueva! Mira, hace abdominales. ¿Cómo se ha ido corriendo? Yo no sé si nos está escuchando, pero molaría más o que apareciera. En plan, de ahí atrás, la ladera rollo volando. Y se metiese por detrás. Unos momentos después. Eh, espera, necesito comer. Ay, que le he visto volar. Le he visto volar. Le he visto volar. A ver, yo me cargué a Nico, ¿sabes? En plan, pues, sin querer, pero... Bueno, lo que queda de ella. ¡Ay, Nico! Pero, tío, me has matado de verdad, ¿no? Que puede pasarte, ¿sabes? Yo me joderé. Yo me joderé la... ¡Ay, ay, Bruno! ¡Ay, Nico! ¡Ay, mi chicle! No puedo parar. Dale, dale. No puedo parar. No puedo parar. ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! La misma neurona, tío. Toma, come. Come, come. Que si solo como yo no es una cena. Come, come. Mmm, qué bueno. Qué cena. ¿Eh? ¡Feliz Navidad! Ay, me pesa el culo. Bruno, Bruno. ¿Cuál es aceite de aceituno? Le voy a una venda, Bruno. ¿Viene vestido de Shakira? Que no tenemos vendas. Ah, que es Bruno. Desgraciado. Hola. Hola, Jesús de Cristo. Hola, Jesús de Cristo. Hola, Jesús de Cristo. Ahí es... Hola, Jesús de... O sea, yo estoy flipando. Hoy las gallinas van drogadas, ¿eh? Mira, mira. Estoy muerta, estoy muerta, reina. Siempre te recordaremos y serás nuestro amigo. Siempre te llevaremos en el corazón. A partir de mañana te irás volando. Estoy muerta. Ahora sí. No. Ahora sí. Me ha venido por la espalda. Os voy a hacer un estrictis. Miradme bien y atentamente. Esto va para vosotras. Ni, 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 ni. Son, son. dame más os gustó nenas saludito para laurita chiquen chicle perdón ocho horas más tarde qué está planeando o sea yo estoy flipando y las gallinas van drogadas ahora sí no ahora sí sí me ha venido por la espalda y Gracias por ver el video.